Antes de esta digna sala, buenos días con la señorita fiscal y todas las partes procesales. Señorita Presidenta, como es de público conocimiento el fallecimiento del señor expresidente Alberto Fujimori, Fujimori como tal, y estando a que el suscrito ejerce la defensa o ejercía la defensa de quien fuera en vía del señor expresidente, solicito a usted, señorita Presidenta, que en aplicación de lo regulado en el artículo 74 del Código Penal Causales de Extinción, inciso 1, se tenga por extinguida la acción penal con respecto a quien fuera en vía del señor expresidente Alberto Fujimori, y se autorice a la defensa a que pueda retirarse con respecto a las diligencias pendientes por realizar ordenadas oportunamente por esta sala que de manera prolija desarrolló continuamente los diferentes actos judiciales. Pongo de conocimiento a ellos, señorita Presidenta, y también como tal los alcances que han sido ya informados al Poder Judicial con respecto a los comunicados por doble nacional y otros vinculados al tema anteriormente señalados. Estando a ello, considero que ya no correspondería de mi parte oralizar tampoco la excepción de prescripción que el día de hoy esta digna sala había ordenado programar. Esto es todo cuando tengo que informar, señorita Presidenta. Muchas gracias. Gracias.